hola hola chicas aquí vienen una nueva colaboración desde hace mucho que no hacía una con ellas por falta de tiempo la verdad y por mucho trabajo gracias a dios así que pues vuelvo con esta colaboración con el arte en tus manos es un diseño libre así que espero les guste el diseño es muy muy sencillo así que pues no hay mucho que explicar pero quiero agradecer a todas las chicas que han estado apoyándome y tanto el arte el grupo el arte en tus manos que me ha ayudado mucho y pues creo que va a ser este uno de los últimos vídeos del arte en tus manos porque pues creo que no ha habido muchas colaboraciones les pido que sea que se vea que que sea y se agreguen si gustan colaborar pues sirven para practicar y pues para muchas cosas más chicas pero este espero espero les guste y espero espero apoyen a cada una de las chicas que voy a poner los links aquí de las que hemos estado las que estamos participando no se olviden de apoyar así que hasta un próximo vídeo chicas las dejo y mil gracias por todo este dios me las bendiga siempre bye chicas a a a a a a a a